Tema controvertido, sin lugar a dudas, el de la marihuana. ¿Debe usarse para aliviar males? ¿Para uso medicinal? ¿Para uso lúdico? Bueno, el tema ya fue puesto sobre la mesa en la Cámara de Diputados y el día de hoy se aprobó que sí, la marihuana se puede utilizar para temas medicinales. ¿Y el lúdico? ¿Para cuándo? Vamos a platicar con Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico, colaborador de este espacio sobre el tema. Juan Carlos, muy buenas tardes, agradezco mucho el que nos tome la llamada. Eduardo, muy buenas tardes, como siempre un gusto saludarte a ti y al auditorio. Aquí en Cámara de Diputados, Eduardo, con 370 votos a favor, 7 votos en contra y 9 abstenciones, se aprobó ya que la marihuana o la cannabis, como se le conoce científicamente, se pueda usar única y exclusivamente con fines medicinales. El debate fue un debate intenso, pero a final de cuentas se llegó a la aprobación de este tema tan controversial. Lo que quedó para mejor ocasión, Eduardo, fue lo que tú comentas en la introducción del bloque, el uso lúdico de la marihuana. Es un tema que los diputados no le entraron y era de esperarse que fuera así, Eduardo, porque esta semana de cuatro días de sesiones continuas ha sido muy controversial y de enfrascarse en un debate más largo que se corría el riesgo de que se rompiera el quórum de la sesión y que algunas iniciativas de ley que esperan ser aprobadas. Bueno, pues, se fueron a la congeladora, Eduardo. O sea, por lo menos ya sacaron un cachito, ¿no? Bueno, el primer paso nos puede llegar, por supuesto, a la meta. El uso de la marihuana con fines medicinales. Quiere decir, Juan Carlos, que si tenemos una receta de un médico que nos prescribe el consumir tres carrufos diarios de marihuana, ¿eximirá a quien la aporte de estos cinco gramos o ocho gramos de posesión de la marihuana? Eduardo, aquí lo importante es que se reformaron dos ordenamientos. La ley general de salud y código penal, precisamente para generar un mecanismo, sobre todo de control, para ver en qué casos está fundamentado que un médico recete el uso de la cannabis para algún padecimiento en específico. De ahí que se tuvo que reformar el código penal general, Eduardo. Pero sí va a haber una vigilancia, digamos, de cierto tipo para saber que la receta, evidentemente, está fundamentada en un diagnóstico médico y que no vas con un médico y le dices, oye, pues receta para consumir más de cinco gramos al día, ¿no? Como se pudiera pensar. Sí, porque ahí le podrían dar la vuelta a la ley. ¿Qué procede, Juan Carlos Zárraga Sarmiento? Ya fue aprobado en la Cámara de Diputados. Que se le mande al Ejecutivo para su publicación y que entre en vigor. Así es. Procede que se... Recordarás que este tema ya había sido aprobado en el Senado de la República, viene a la Cámara de Diputados, hoy de luz, y bueno, tiene que enviarse al presidente de la República para que ya dé luz en el Diario Oficial de la Federación. Aquí lo interesante, Eduardo, es ver en qué tiempo tanto la Secretaría de Salud como la COFEPRIS ponen manos en el tema para facilitar que varios, sobre todo hemos sabido de casos de niños que necesitan alguna medicación basada en Canarias, bueno, la puedan recibir a la brevedad. Recordar que el punto crítico comentábamos, aquel amparo de aquellos padres de familia que tuvieron que irse a la Suprema Corte de Justicia para ganar y poder medicar a su hija. Bueno, aquí lo que sí estamos viendo es que se está autorizando para usos médicos, o sea, para aquellas personas que están enfermas y que les puede ayudar a mejorar su salud. Esto, por supuesto, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, me lleva a pensar que en la Unión Americana ya se da el uso lúdico. En México, ¿cuándo se va a poder trabajar sobre este tema? Eduardo, viendo el calendario legislativo, se ve ya muy complicado que menos esta la saque el tema. Y te explico por qué. El periodo hoy termina, este periodo ordinario, el siguiente periodo ordinario iniciará el primero de septiembre, terminará en diciembre, pero en ese periodo, Eduardo, de fin de año, se discute el presupuesto. Y recordemos que es el último presupuesto que aprueba esta legislatura y previo a elección presidencial. Esto quiere decir que difícilmente los reflectores y los representantes de todos los grupos parlamentarios se van a mover del tema presupuestal y electoral. Y luego quedaría un periodo más legislativo el año que viene, que sería el equivalente a marzo-abril, donde ya se ve muy difícil que se pudiera sacar un consenso porque van a estar en plena proceso electoral. Bueno, Mario Delgado lo propuso esto antes del inicio del sexenio. Prácticamente va a terminar ese sexenio. Viene el próximo y quién sabe si se analice y se apruebe. Te agradezco muchísimo, Juan Carlos Árraga Sarmiento, el análisis y la información que nos has dado. Como siempre, un gusto saludarte aquí al auditorio, Eduardo. Juan Carlos Árraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico, exdiputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y asesor ahí en la Cámara de Diputados. Vámonos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas.